Hola parceritos y parceritas, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy les traigo un nuevo video y esta es la otra parte de un video que les había dejado de las 5 cosas que no deben hacer si van a hacer Herbalife. Hoy les voy a hacer las 5 cosas que sí deben hacer para tener resultados con los productos Herbalife. Sobre todo tu resultado que es el que estás buscando. Así que quédate para que sepas qué es lo que necesitas hacer para lograr esas metas. Bueno, bueno, aquí les voy a decir las 5 cosas que necesitan para lograr sus resultados con Herbalife. El primero, ver todos mis videos de Herbalife, no mentiras, pero sí, les va a servir mucho, les va a servir porque tengo mucha información muy importante. Así que visiten el canal, ahí tengo una lista de reproducción donde están todos los videos de Herbalife. Los pueden ir a mirar y a ver cuál les puede servir. Y bueno, vamos con el primer tip que necesitan para tener resultados con Herbalife. El primero de ellos es asesorarse bien. Sí señores, esto no es que tú vas a una droguería o vas al supermercado y llegas, coges el producto y lees ahí la etiqueta y me lo tomo. No, cada persona es diferente y cada persona necesita un programa personalizado de Herbalife. Por eso existimos nosotros, los Coach Herbalife, que de acuerdo a tus necesidades te vamos a decir cuál programa nutricional te va a servir a ti. ¿Por qué? Porque hay personas que llegan y ven que la prima o el primo utilizaron ciertos productos y les funcionó, ellos quieren los mismos y está perfecto. Es más, puede que sí necesites sólo eso o es más, que ni siquiera necesites todo. Pero es importante que haya una evaluación, que es una charla uno a uno con el asesor para saber cuáles son tus expectativas, cuáles son tus metas, qué estás dispuesto a hacer y segundo, tu condición de salud. Porque muchas veces hay aspectos de tu salud que pueden frenar o alterar el proceso para que no sea igual que el de la otra persona. Entonces necesitamos saber. Te doy un ejemplo rapidísimo. Las personas que sufren de mucha ansiedad necesitan la proteína. Y hay personas que cuando adquieren los productos no sufren de ansiedad y no adquieren la proteína porque creen que no les va a ayudar, que no es necesaria. Aunque siempre es necesario tener proteína, pero digamos que no. Entonces esa persona al obtener ese kit sin la proteína y es ansiosa, créeme que a los 3-4 días va a estar desesperada porque va a tener mucha hambre, porque la ansiedad le va a ganar. Entonces por eso, eso es un ejemplo de uno de varios que puedo mencionarte, pero es por eso que debes tener una asesoría, debes tener un coach que te diga cómo debes hacer qué productos necesitas, porque si no vas a fallar en el intento. Número 2. El número 2 va casi que de la mano con lo anterior y es preparar correctamente los productos de acuerdo a tu plan. Como les decía, tu plan no es igual que el de la otra persona, independientemente que sean casi igual, que sean gemelos. No, son diferentes personas, diferentes metas, diferentes cuerpos. Así que de acuerdo a lo que tu coach te dijo, que cómo tienes que preparar los productos, tú los tienes que hacer así, tal cual. No echarle menos que si no, que tal vez me voy a ahorrar acá. Eso es pura mentira. Él me dice que le eche más para que se acabe más rápido y así le pido más rápido los productos. No, si él te dice que es así, es porque es así. Créeme, para eso nosotros nos preparamos, nos capacitamos para darte esta información y que tú la apliques, porque si no la aplicas, pues vas a tener baches en tu proceso y seguramente no vas a llegar a tu meta final. Entonces, ten presente, prepáralos tal y cual como son. Acá yo tengo un video donde les muestro cómo preparar los productos. Es una guía general, ¿sí? Pero lo importante es que de esa guía general aprendas cosas y las apliques con las que te hizo tu coach, que son ya muy personales para ti. Y tercer tip, este tercer tip me parece muy, muy importante y va de la mano de cómo eres tú, o sea, de tu vida, de tu persona. Y es que debe ser muy constante, debes ponerle actitud. Igual actitud hay que ponerla toda en la vida, pero debes ponerle mucha, mucha actitud porque va a haber momentos en los que uno flaquea, que uno ve a otra persona comer algo que a uno le gustaba comer antes y pues ahora vas a tener que tener ese compromiso, esa dedicación de hacer las cosas correctamente porque Herbalife no es de lunes a martes, el miércoles no, jueves sí, no, viernes, sábado cómo y el domingo con la familia, no, el lunes vuelvo y empiezo. Amigos, no pierdan la plata, parcelitos de verdad, no pierdan la plata de esa forma. Si lo van a hacer, háganlo de corazón, pónganle actitud, sean dedicados porque es su salud la que está de por medio y yo sé que es tan bien como nos queremos ver pero hagámoslo bien, si no, no lo hagan. Porque esto es de lunes a domingo, que puede haber un cheat meal o una comida trampa de vez en cuando, un viernes en la noche, un sábado en la noche, perfecto. Pero que sea una, que sea porciones mesuradas. Pero no pretendamos que un día sí, un día no, dos días sí, un día no, no. No, así no te va a funcionar, así que ponle mucho corazón, ponle perrenque como decimos en Colombia, para que así lo puedas lograr. Número 4. El número 4 es algo muy importante desde el punto de vista que tu vida va a cambiar. Entonces, debes preparar tu cabeza para ese cambio. Porque tu cuerpo no va a volver a ser el mismo, pero sobre todo tus hábitos no pueden volver a ser los mismos. Tienes que entender que esto es un cambio, esto no es una faja reductora que te pusiste y ya, se arregló el problema, por eso nunca funcionan las fajas, porque no funcionan así. Tú debes cambiar tus hábitos, independientemente si vas a consumir arbalaje por muchos años o tiempo, porque tú lo decidiste, así como yo lo decidí alguna vez. O cuando finalices, vas a tener que hacer cambios. No puedes volver atrás, no puedes volver a comer como comías antes, porque si no, en el tiempo, en 1, 2, 3 años, vas a recuperar el peso que perdiste con Herbalife. Por eso les decía en el video anterior, Herbalife no es milagroso. Es un cambio que vas a hacer, es una forma rápida para lograr tus metas de manera saludable, pero a la final tienes que hacer cambios. Si quieres adoptar nuevas dietas, está perfecto, es tu decisión. Yo simplemente les digo a las personas, comer mejor, racionar porciones, comer lo que tu cuerpo necesita, no comer lo que no, con los ojos, eso es súper importante. Y si puedes agregar ejercicio a tu día a día, sería genial. Pero esos son pasos que solo tú puedes ir dando y los vas dando a la medida en que tú puedas. Chévere también hacer ejercicio, pero no nos desboquemos y si vamos a hacer cambios al final, ya cuando termines tu progreso y quieras adoptar otra forma de comer, está perfecto, pero ve haciéndolo paso a paso. Tu coach te tiene que ir explicando eso. Entonces, desde el momento uno, desde tu primer batido, entiende que tu vida va a estar cambiando, que va a cambiar y que vas por una nueva vida. Por una vida de bienestar, por una vida con más salud, con una vida previniendo cosas que se puedan venir más adelante, porque los años pasan, a todos nos pasan. Y qué mejor que afrontar esos nuevos años que vienen de una manera más saludable, con más energía y sobre todo, pues, viéndolo con mayor optimismo que uno estando enfermo. Así que ten en cuenta que tu vida va a cambiar y tus hábitos van a cambiar. Entonces, ten presente de eso, hazte consciente de eso y abraza eso porque de eso va a depender no solo tu progreso con Herbalife, sino a futuro que va a pasar contigo. Bueno, parceritos, llegamos al momento de la redata. No olviden dejar su suscripción porque al suscribirse y al dejar abajo, porque quiero saber de dónde son, dejen su banderita, les voy a regalar un libro de recetas Herbalife. Sí, señores, un libro de recetas que viene detallado cómo preparar nuestras comidas diferentes, pero con los productos Herbalife. Así que, denle suscribirse, pongan en los comentarios la banderita del país donde ustedes se encuentran y vayan al Instagram, arroba yarurito, aquí se los dejo. Me escriben por mensaje directo su correo electrónico, porque no lo vayan a dejar por ahí, escríbanmelo directo y yo les envío totalmente gratis, sin ningún compromiso. El libro de recetas, ese libro de recetas les va a servir un montón, porque en esos momentos de media mañana, media tarde, cuando uno quiere comer algo como diferente, les va a ayudar a hacer algo súper rico, bajito en calorías, con muchos nutrientes y proteína para calmar el hambre. Así que, ya saben, no digan que no les dejé un regalo para que logren su cometido con el bienestar. Y el quinto tip que sí o sí vas a necesitar con Herbalife. La gran mayoría, por no decir que el 98 o 95% de los productos Herbalife son en polvo. No hay ninguno líquido, excepto que yo conozca hasta ahora el Herbalaloe, el jugo de aloe, pero es un líquido más no es agua. Lo único que necesitan los productos Herbalife para funcionar es agua. Agua en el batido, agua en el té, agua para la fibra, para hacer el chupapanza, por si quieren aquí los que chupapanza o la botella reductora, aquí les dejo el video. Pero sobre todo en el día a día, para calmar la ansiedad, para hidratarse perfectamente, para desintoxicar el organismo, deben tomar agua. Seguramente deben estar pensando, yo no le tomo usted agua, no me gusta, no sabía nada. Bueno, busca la manera de que te sepa algo con flor de jamaica, hierbabuena, con menta. Están los té Herbalife como el NREG, la bebida herbal. Hay otros tipos de bebidas que tenemos en Herbalife, pero igual, debes tomar agua. Agua porque es la forma natural de desintoxicar nuestro cuerpo e hidratarlo y de mantener la ansiedad. Así que si no estás acostumbrado, te voy a dar este té. Coge una botella de un botilito, como le hicimos en Colombia, y le pones con un marcador. Media mañana, me tengo que tomar esto. De media mañana al almuerzo, me tengo que tomar esto. Y lo marcas, y ahí le pones medio de... De 12 a 5 me tengo que tomar esto, y de 5 a 9 me tengo que tomar esto. Y así, vas a ver que son pequeños sorbos durante el día, pero que te van a ayudar a todo eso que te acabo de decir. Que créeme que eso marca mucho la diferencia. El agua es súper clave en un proceso de pérdida de peso. Por salud, por ansiedad, por desintoxicación, debes tomar agua. Debes acostumbrarte a tomar líquidos para que de esa forma, de manera natural, elimines lo que está sobrando. Entonces, espero que les haya gustado mucho estos 5 tips que sí necesitan para lograr sus metas en Herbalife. No olviden ir por ese regalo que está genial. Y bueno, compartan este video con sus amigos o con las personas que sepan que vayan a empezar Herbalife. Que seguro les va a servir. Nos vemos en una próxima, parceritos. Cuídense mucho.